Sí, así es. El Ministerio de Salud Pública con el Gabinete de Crisis diseñaron 31 centros de testeo en la capital, de los cuales 11 corresponden a salas de atención periférica del municipio. Lo que estuvimos recorriendo fue eso. Estuvimos en el SAP de la Esperanza, en el SAP Susini, que está en el barrio Ferré, en Rosicandia, en el barrio Independencia, en el SAP Semper, allá en la zona de Víctor Colas. Estuvimos en el muy importante SAP Rawson de San Jerónimo, Santa Rita y otros más. Lo importante de esto es que estaba dirigido a personas que hubiesen estado en contacto estrecho o que tenían síntomas. Es decir, en este primer día se intentó completar el testeo que ya se venía haciendo o que quedaban pendientes de pacientes anteriores. Entonces esto ayudó mucho a este control masivo en toda la ciudad de todas las personas que ya estaban cerca de casos positivos y que necesitábamos evacuar esa duda. Bueno, preponderantemente lo que queremos es o personas que hayan estado en contacto estrecho, personas que tengan síntomas que sugieran coronavirus y también personas que puedan tener un certificado médico en el cual el médico le solicita el test. Entonces, en principio empezamos con eso y bueno, entiendo que los casos positivos que ha habido en diferentes barrios implica que lo que pensábamos, que el virus está extendido y que necesitamos seguir testeando para poder aislar y seguir previniendo. Bueno, llega y hay toda una disposición donde primero se le hace un interrogatorio sobre antecedentes, sobre síntomas, sobre la situación actual. Luego de eso pasa a una zona donde se hace el testeo. Normalmente el paciente está sentado, tenemos el testeador, con un hisopado va por zona de nariz, hace las dos fosas nasales, luego en un tubo coloca con una solución fisiológica y eso mismo se vuelca en una plaqueta donde ese líquido discurre y ahí es donde se ve la positividad o negatividad del análisis. Está en muy pocos minutos el resultado, entre 15 y 20 ya está. Es un poquito molesto, no le vamos a mentir a la gente. Es un poquito molesto cuando entran por nariz, pero lo importante es que rápidamente se tiene el resultado. Lo que estuvimos controlando era primero el nivel de entrenamiento del personal y en segundo lugar la vestimenta, todas las diferentes disposiciones que había. Eso se cumplió ampliamente. Había todos los trajes especiales, tapabocas, máscaras, todo eso del personal de salud que queremos cuidar. Y en general se hizo, como en el SAP del Rosicandia, se hizo en lugares abiertos, que tenía como un patio al costado, se hizo una carpa y ahí sobre eso se hacían todos los estudios. En este trabajo en conjunto con el gobierno de la provincia, nosotros siempre tenemos nuestro sistema sanitario a disposición y entiendo que hoy es un día muy importante, muy especial y muy importante porque esto del test masivo realmente nos va a dar un diagnóstico y sobre el cual vamos a poder prevenir muchos focos de contagio que de otra manera no se hubiesen detectado. Gracias. Gracias.